... Sumando Miradas es un evento pionero en España que ha tratado de reunir a Administración Pública, Centros de Investigación y Ciudadanía que están colaborando, impulsando o trabajando en proyectos de ciencia ciudadana marina a nivel nacional. Para compartir ideas, para compartir dificultades, problemas... para avanzar. La ciencia ciudadana nos ayuda a tener muchos ojos en el mar. Hay equipos que pueden interpretar toda la información que se recoge y traducirla para todos los sectores. Este evento ha marcado un hito muy importante que es la colaboración. Yo creo que la ciencia ciudadana está basada en la colaboración de distintos actores, de distintos sectores. Estos eventos son sumamente importantes porque lo que hacen es reunir a la comunidad científica, a las ONGs y a los sectores, nos hace compartir experiencias para poder progresar en la ciencia ciudadana y poder conocer las cosas que tenemos. Considero que es súper enriquecedor para el trabajo que se está haciendo desde las administraciones, el poder participar en este tipo de eventos, recogiendo toda la información que otro tipo de administraciones, grupos colectivos, científicos, están realizando. La necesidad de comunicarnos y de comunicar. Yo creo que esta primera experiencia a nivel nacional deja de manifiesto lo necesario que son este tipo de actividades. Desde el Gobierno o desde Retromar nos llevamos un poco el poder haber visto el concepto de ciencia ciudadana desde distintos ámbitos, ha sido muy enriquecedor para nosotros el poder identificar esas barreras y soluciones para seguir creciendo como proyecto de ciencia ciudadana. Para contribuir a la generación de información y conocimiento sobre biodiversidad marina y también para mejorar o impulsar una gestión y conservación más eficiente de los recursos. Este evento ha sido cofinanciado por el Programa Life de la Unión Europea y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Operativo FEDER Canaria 2014-2020.